hola bienvenidos a esta clase de yoga me llamo Mirela y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros hoy en una clase de yoga cortita 10 minutos para activar el cuerpo y la mente en las primeras horas del día ni yoga matinal para la mañana muy bien empezamos en la postura sentada las piernas pueden estar cruzadas o te puedes sentar en todos los talones si te sientes mejor así empezamos con inhalaciones y exhalaciones escuchamos el sonido de nuestra respiración inhala inhala relajar los músculos de la cara los hombros hacia abajo bastante relajados abrimos el pecho y para compensar la abertura pectoral traemos el ombligo el abdomen hacia adentro empezamos a activar el centro de gravedad del cuerpo el core y si nos sentimos confortables cerramos los ojos o elegimos un punto adelante un enfoque una mirada un sitio para prestar atención y traer toda nuestra intención a esta práctica de yoga inhala con la nariz exhala con la boca y empieza suavemente a elevar la cabeza hacia detrás crecer con los hombros abrir el pecho un poco más y volver con exhalación con el mentón hacia el pecho inhala crece con la cabeza abre los hombros activa las manos presionando las contra los muslos exhala vuelve dos veces más y nada crece los costados la parte delantera de tu cuerpo exhala siente conexión con la tierra conexión con el espacio con el momento presente inhala una vez más abre expande energía a través de tu corazón hacia afuera exhala exhala vuelve abre los ojos si los tienes cerrados manos al suelo rodillas al suelo llegamos en cuatro apoyos y desde aquí posicionamos las manos siempre con mucho cuidado presta atención la posición de las manos la posición de las rodillas en ese momento inicial tenemos la columna en su posición neutra las manos están ligeramente hacia los lados de la esterilla crecemos con nuestra columna vertebral nos conectamos con nuestro espacio los empeños contra el suelo rodillas en línea con las caderas miramos hacia adelante y estamos aquí por uno y estamos aquí por uno inhala expande exhala deja todo bien escucha tu cuerpo inhala y exhala una vez más inhala abre las rodillas un poco más allá de la línea de la esterilla junta junta los dedos gordos del pie inhala mira adelante exhala lleva los glúteos hacia los talones y que espacio en la zona pélvica llevando el pecho hacia el suelo y las axilas hacia el suelo si te sientes si te sientes confortable aquí deja la frente llegar en el suelo inhala masajea la frente movimientos circulares de un lado hacia el otro exhala manos fuertes las manos presionan contra el suelo al tiempo que yo elevo los codos y los hombros y respiro a través de las manos y pies exhala inhala exhala vuelve cuatro apoyos desde aquí hacemos movimientos suaves que parten del sacro hacia las cervicales los movimientos circulares estos que estoy haciendo ahora mismo benefician toda la columna vertebral y es apropiado esta muy bien para hacer por la mañana una vez que nuestros cuerpos se sienten bastante rígidos porque estamos durmiendo inhala exhala mira hacia adelante inhala esternón mentón ombligo hacia el techo abre exhala crie espacio en la parte delantera de tu cuerpo redondea la espalda mentón hacia el pecho inhala la postura de la vaca manos fuertes abre a través de tus clavículos hacia el techo exhala el sacro baja el ombligo hacia adentro respiro con mi columna vertebral inhala mira hacia adelante abre a través de las clavículas las escápulas se juntan exhala vuelve ombligo hacia adentro mentón hace el pecho dos veces más inhala en la postura de la vaca exhala gato inhala vuelve con la columna en su posición neutra orgánica natural respeta las curvas de tu columna dedos del pie al suelo inhala y al exhalar empieza a elevar las rodillas camina los pies hacia adentro y hace movimientos suaves que salen que salen de los talones son estiramientos que salen desde los talones hasta la parte delantera de las rodillas los estiotibiares hasta las caderas camina las manos hacia delante inhala exhala doblas rodillas y trae la cabeza hacia las piernas adho mukha shunasana inhala exhala estira un poquito más que espace en el cuerpo sobre todo a través de la activación de brazos y piernas suavemente inhala exhala inhala certificate que el cuello no lleva ninguna tensión que las piernas están bien posicionadas piernas no deshace las caderas pies paralelos al suelo manos ligeramente hacia los lados para evitar presiones necesarias en la zona de los homópatos de los hombros de las cervicales inhala con la nariz y al tiempo que exhala profundiza tu cuerpo en la postura inhala eleva la pierna derecha exhala exhala toda la pierna flexiona el pie derecho y empuja la cadera derecha hacia el lado izquierdo abre con inhalación y exhalación respeta la postura integridad en la columna vertebral inhala inhala exhala exhala vuelve rodillas al suelo inhala exhala empeines al suelo empieza a crecer una postura sentada virasana inhala eleva los brazos encima de la cabeza exhala cruza los dedos de las manos y empuja las palmas de las manos hacia el cielo inhala crece los costados hacia las laterales del cuerpo exhala deja los brazos llegar un poquito mas hacia detras inhala trae los brazos en línea con los hombros adelante exhala palmas de las manos hacia el cielo abre inhala una vez mas exhala manos fuertes en la esterilla dedos del pie al suelo inhala mira hacia adelante exhala crece con las caderas y rodillas arriba inhala pierna izquierda arriba y detrás eleva la pierna exhala doblo la pierna izquierda izquierda y trae la cadera izquierda en línea con la derecha no te olvides de presionar el pie izquierdo bastante fuerte contra el suelo y crecer haciendo una hermosa torsión hacia el lado izquierdo con la cadera hombros en línea uno con el otro inhala exhala exhala pies girando al suelo inhala crecemos talones estira un poquito más con la parte delantera del cuerpo hacia adelante en planche exhala rodillas al suelo volvemos a envirazana expandimos a través de nuestra respiración nos conectamos con el momento presente abrimos a través del collar cabricular juntamos las escápulas traemos los hombros hacia arriba y detrás las manos llegan por detrás de la espalda entrelaza los dedos de las manos inhala exhala exhala si esa postura está disponible en tu cuerpo abre un poco más y deja la cabeza llegar hacia detrás inhala eleva los brazos encima de la cabeza exhala manos al suelo inhala mira hacia adelante exhala mete los dedos del pie inhala mira hacia adelante exhala exhala down facing dog adho mukha shvanasana inhala la pierna derecha arriba eleva la pierna derecha con inhalación y mientras exhala dobla la pierna derecha deja el pie izquierdo fuerte presiona con los dedos del pie en su totalidad siente el peso de tu cuerpo bien distribuido en las manos y pie izquierdo con inhalación empieza a abrir y rotar si te sientes confortable mira el pie derecho por detrás y abre presiona las manos y aleja tu cuerpo del suelo con la fuerza en los brazos inhala exhala vuelve aleja los pies de las manos con un paso hacia detrás llega en la postura de la plancha a la casa exhala rodillas al suelo poquito a poco abrimos las caderas y llegamos en la postura del niño balasana una oportunidad perfecta para crear flexibilidad descanso en la zona pélvica en las caderas con inhalación con inhalación eleva y lleguen cuatro apoyos con exhalación pies al suelo dedos de los pies fuertes y manos adobuka shvanasana inhala pierna izquierda eleva la pierna exhala doble la pierna izquierda y rota a través de la cadera hacia el lado derecho inhala una vez más empuja las manos contra el suelo exhala mira el pie izquierdo a través del espacio que hay entre la mano derecha y el pie derecho con inhalación rota con exhalación vuelve plancha suave pero si no te sientes confortable para hacer la plancha escucha tu cuerpo y vuelves directamente exhalando en la postura del niño inhala cuatro apoyos exhala exhala virasana abre el pecho deja la cabeza en línea con el cuello respira respira estamos aquí un par de respiraciones inhala eleva los brazos exhala mano derecha coge el codo izquierdo y lateralizamos el cuerpo exhalo hacemos un estiramiento hacia el lado derecho inhala vuelve al centro exhala la mano izquierda coge el codo derecho y expandimos inhala eleva los brazos mira las manos exhala hacia los brazos para detrás cruza los dedos y abre el pecho inhala arriba eleva las manos los brazos exhala cruza los dedos detrás de la espalda abre una vez más inhala exhala cruza los dedos y profundiza la postura llevando las dos manos para tocar los dedos gordos del pie relaja tu cabeza los hombros el mentón sube a tiempo que traes tu ombligo hacia adentro activando core y evitando presiones y extensión excesiva en la columna lumbar inhala vuelve elevando los brazos exhala manos a los musgos rota el cuello con inhalación y exhalación profunda hacemos ese movimiento cinco veces uno dos integridad en la columna vertebral expandimos tres inhala y exhala 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 con inhalación eleva los brazos con exhalación junta las manos los brazos y traelas y traelas al centro del pecho y traelas al centro del pecho presiona las manos juntas trae los codos en línea abre a través de la columna abre a través de los hombros y crece desde la base de la columna vertebral hacia el cielo hacia el cielo hacia el cielo inhala y exhala rebaja los hombros conecta con tu versión más íntima orgánica y natural terminamos nuestra práctica eligiendo una palabra para llevar llevar esa palabra esa intención durante todo el día la palabra que elijo es la palabra paciencia paciencia para esperar paciencia para entender paciencia para escuchar paciencia es la palabra que yo y elijo para llevar durante todo el día conmigo y tu que palabra vas a elegir o ya has elegido terminamos nuestra práctica de yoga con mucha energía con mucha suavidad y tranquilidad muchas gracias por practicar yoga conmigo hoy namaste chao chao